Hola, ¿qué tal? Yo soy Maxi Flaco y esto es una partida de Counter Strike Global Offensive Dust Vamos a ir un poquito rápido, ahí vamos El periodo de compra ha terminado, pará No me dejó ni elegir Darme un segundo Ahora sí Ah, estamos Si no me da ni 5 segundos, pará Se agachó, la hizo bien Partida Deathmatch, por cierto ¿Qué fue eso? Ah, lo mataron, opa Me agarró bastante rápido Hablando de me agarró bastante rápido Me agarró bastante empezada la partida Es increíble que con 2-3 tiros así rapiditos me matan ¿Dónde? Ah, güey Decía si era el que me Que me había agarrado en primera instancia A ver de la calidad No me agarró tanto No me ag disorders No me agarró tanto No me agarró tanto No me agarró tanto No me agarró Perdón que no hable mucho Preciso concentración para perder Si, dije concentración para perder Ahora, con su permiso Me gustaba más la otra No, yo sabía que ni iba a durar con esta Prefiero la que tenía antes Mil veces Ale, buenísimo No sé que arma es la que tienen Pero me están dando de un tiro Un tiro que me dan Estoy muerto Eso demuestra lo pro que soy Le di de frente Le saco un gramo Y me mató de un tiro No sé si soy muy malo Probablemente sí Pero Es increíble Y acá está nuestro amigo Chipy Quien está invitado O mejor dicho yo Estoy invitado en realidad En su partida Y... Elijan la que quieran ustedes Y... Por si alguno ve los videos de FIFA Él es parte del equipo de Clubes Pro Da el toque Y muy pronto cuando llegue GTA V También en este canal Seguramente estará él Si se decide comprarlo Porque él no se decide comprarlo Dust2 Otra vez Y a sufrir como Matan una y otra y otra vez Antiterroristas de vuelta No me da tiempo No me da tiempo A comprar Tengo que estar veloz No sé si yo soy lardo O elijo el arma incorrecta Esa Es lo único bueno de toda la partida Seguramente ¿Ves? Encima no sé si es el mismo Que acabo de matar recién Mirense que si me mató De acá Seguramente está todavía Ahí está No me dan tiempo Creo que está parejo 2-2 estoy Aunque si me quedo mirando Voy a perder esa ventaja No hay con que darle Al 3-2-2 Ya le voy a dar Un 2 por ahí Ah Era mío Mal sentido de elección Todavía me pregunta Si quiero recordar Este momento Si estoy ya para vos Quiero recordar Este momento El momento en el que me han pegado Un tiro en la cabeza ¿Cómo me está pegando? No hay manera física ¿Dónde? Hijo de mil ¿Qué tiene? Ah Con razón Y para ellos Tácticamente Debes ser su mejor arma Hola ¿Dos? Uh Maté a dos Continuados Aparte ¿No? Prácticamente una Eh ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me pegó? No hay Cuidado ¿Por qué? Plan ¿Por qué? A ver a ver a ver La pando de Hijo de 1000 Los dos nos encontramos en la más situación O sea antes que yo me olvido Se puso el cuchillo en Bel a recargar Hola Ah, esto me hubiera venido bien si hubiera arrancado del lugar donde estaba más o menos La pucha Justo estaba llegando al lugar donde quería Me pegó el tiro el hijo de mí Vos sos El que no me dejaste usar el francotirador donde quería Vamos a disparar a mí Eh, yo conozco las tácticas que puedo hacer Y por lo visto él conoce las que puedo hacer yo también Muy buen shot Es el moho que me había matado recién El peor lugar para renacer No, pero siempre es el mismo, eh Siempre es 3-2-2 Siempre es 3-2-2 Me mata alguien Oficialmente no lo maté yo No, 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 no lo maté yo Sí, así es Un... No, no lo maté ¡Gracias! Ah, los voy a agarrar yo, mirá. Por eso digo, no los voy a agarrar yo. Al juego no se le ocurre la mejor idea que hacerme respawnear al lado de un enemigo. Bueno, seguramente eso le toca a todos. O sea, ante a mí. Pero es más, cuando un juego decide... Mirá, me mató alguien que justo lo matan. Así es mi suerte, te das cuenta, ¿no? Ay, ay, ay. Dos pasos, ¿eh? Dos pasos. No, no, no. Ah, para. Claro que no, papá. No, 84 apuntándome a mí solo. Pero bueno. Está bien, yo tampoco puedo echarme el 100% de la excusa... A que no, tampoco soy el genio jugando a esto. No. No, no. Do otra vez de ese X Una cosa es cuando vos decís respawno al lado del enemigo que me mató Otra Es cuando vos decís respawno al lado del mismo enemigo que me mató recién Si me dejas Toma 3-2-2 No, no voy a ir ahí Si voy a tener mi última muerte o mi última es 2 Ah, eran 2 Yo fui a buscar a 1 y eran 2 Uff Con razón 3-2-2 Si que gano también ¿Qué quiere? Pero bueno Yo soy Maxi Flaco y esto es Contra Strike Global Offensive Espero que les haya gustado y 3-2-2 Vos aprende a matar menos Aprende a usar el Naupe 90 Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Aprende a